Bueno amigos, después de 25 años, vuelve a regresarse a lo que es el evento de una etapa de vuelta ciclística a nuestro país. Aquí vemos los preparativos que tienen de todo lo que es la logística, el orden y pues esperar a lo que son los ciclistas que vienen en esta segunda etapa desde Esquipulas. Así que la meta va a concluir aquí en lo que es el municipio de Monjas, que también, según tengo entendido, va a contar con una meta volante. Pues acá vemos actualmente la clasificación general, pues Robinson Chalaput de Colombia y Franklin Archibald de Panamá son los que comandan lo que es la clasificación general. Aquí vemos la parte donde va a ser la premiación. Acá vemos a los ciclistas llegar a San Manuel Chaparrón, donde hubo una meta volante. Acá vemos a un grupo de jovencitas que son las modelos que van a estar en toda la trayectoria de lo que es la vuelta. Son las mujeres de Colombia, hermosas damas y Costa Rica, que es la representante que se están presentando en este momento. Son damas muy atractivas y muy bellas, que están en la tarima de lo que es la premiación. el locutor pues las está presentando tenemos una música de fondo pero por ciertos derechos pues no podemos tener el audio en vivo al fondo vemos lo que es la presentación de lo que es la 61 edición de la vuelta a Guatemala y al final pues se va a apremiar esta bicicleta que prácticamente se va a rifar entre las personas que consuman un producto patrocinador para poder otorgarla es una bonita bicicleta aquí vemos a otras vellas damas que son representantes de Venezuela y Colombia en otra tarima que se crió acá para lo que es la rueda de prensa de los ciclistas al final de la etapa y aquí estoy yo pues ahí sí que cerca de estas belleza de verdad un baile en silencio acá pues es la entrada hacia lo que es el municipio de Amigas por la pasada ahí en Fortono por la parte del arco pues aquí vemos la entrada precisa y acá se está esperando lo que es la entrada directamente por el lado de la municipalidad la meta definitiva digamos para saber quienes van a ser los ganadores de esta etapa etapa número 2 desde Chatum Esquipulas hasta municipio de Moncas con un recorrido de 132 kilómetros una etapa bastante pues agitada bastante cansada y pues el calor está un está intenso verdad ya prácticamente han cesado las lluvias y y pues el calor está bastante fuerte prácticamente toda la trayectoria de Esquipulas hasta Moncas pues prácticamente todas las áreas pues son son calurosas de verdad aquí vemos la entrada de los ciclistas el ganador de esta etapa es Franklin Archibald de Panamá el segundo lugar Nick Van der Meer de Holanda y Robinson Chalaput de Colombia en tercer lugar el cuarto lugar se lo llevó un guatemalteco Sergio Chumil que al parecer va a conservar en la clasificación su cuarto lugar verdad que ya traía desde la etapa anterior que fue desde la ciudad capital hacia lo que es el departamento de Chiquimula aquí vemos la premiación al a los ganadores de la etapa Franklin Archibald de Panamá con 3 horas 20 minutos y 38 segundos perdón este es el joven que subió no es Archibald es Sergio Robinson Chalaput perdón Robinson Chalaput de Colombia luego Nick Van der Meer de Holanda que fue segundo lugar le gusta un poquito a la muchacha pues alcanzar al tipo porque es un poquito alto y Franklin Franklin Archibald de Panamá que sube ahorita con camisa color azul con 3 horas 20 minutos y 38 segundos fue el ganador de la etapa que concluyó aquí en el municipio de Moncas en la municipalidad donde estaba pues instalada lo que es la meta final de esta etapa de 132 kilómetros pues felicidades a los ganadores de esta etapa el cuarto lugar como ya había indicado pues fue para un guatemalteco fue para Sergio 8000 que que obtuvo pues pues este merecido cuarto lugar detrás de de estos tres representantes de diferentes países aquí pues las respectivas fotografías con las bellezas que engalanan esta esta vuelta la distancia pues no se logran apreciar pero si son muy hermosas y y acá pues la respectiva foto para para los medios ¿verdad? hay mucha aglomeración de personas de acá del municipio y de y de municipios aledaños ¿verdad? ya pues acá se siente un poquito más con con libertad para para poder apreciar lo que es este evento bueno amigos pues apreciamos lo que es esta premiación y pues por ahí pues el representante de la autoridad de aquí del municipio pues subió para la respectiva fotografía también con la señora esposa ¿verdad? pues por ahí se unieron también más bellas de decanes a la foto nadie quiere quedar hacia afuera ¿verdad? aquí vemos al representante de de monjas que que representa un equipo de fraijanes estaba con el equipo de fraijanes de guatemala el joven lópez no recuerdo ahorita el nombre ¿verdad? pero también el señor alcalde pues le otorgó un premio por por representar prácticamente al municipio ¿verdad? y ser parte de lo que es la delegación de Guatemala en este evento en esta 61 edición de la vuelta a Guatemala quiero indicar pues que la clasificación general actualmente entre primera y segunda etapa la primera etapa que se ocurrió de lo que es ciudad capital y hacia lo que es el departamento de Chiquimula departamento cabecera y departamento de Chiquimula ahí concluyó lo que es la primera etapa si no estoy mal fueron 108 kilómetros y en la clasificación general tomando en cuenta esa etapa y la etapa de ahora que ya concluyó el primer lugar es para Robinson Chalapuz de Colombia que ahora pues quedó tercer lugar en en esta etapa pero comanda lo que es la clasificación general y Franklin Archibald de Panamá a 3 segundos Sergio Chumil de Guatemala a 4 segundos aquí quiero indicar pues que subieron un grupo de personas que son parte de la familia de ciclistas monjeños destacados Mitael Ceseña Mitael Ceseña Edwin Roberto Nova el hermano que ha sido bastante activo con lo que es el ciclismo aquí en Guatemala Don Saúl Nova las hijas y esposa de Mitael Ceseña pues que en paz descanse y las hijas y nietos de Edwin Roberto Nova pues que en paz descanse también verdad le dieron gloria a lo que es nuestro país nos vemos para un próximo video amigos cuídense